Idols más feos del KPOP actualizado. Hola mi nombre es Muerde y el día de hoy les haremos una lista de los Idols más feos y tu dirás pero Muerde ya había en tu canal muchas veces eso, pero pues es una lista actualizada y es en Corea. Como les menciono alguno de estos Idols son favoritos para varias personas. Son Idols que sinceramente nos hace dudar sobre la visualidad también porque bueno para nosotros pueden ser hermosos pero en Corea muchas páginas han hablado que estos Idols son considerados los feos. Los nosotros de ella ok no jaja siento que hay mucha gente guapa amigos que eclipsan a varios Idols, quizás estos Idols no son feos pero si los menos bonitos de sus grupos. Vamos a hacer las dos versiones separadas, obviamente para chicas y para chicos, así que amigos no se desesperen, pero si no salen las dos versiones hoy, saldrán mañana, en cuanto al lipstick tendremos 3 vídeos con los más feos, los más bonitos y los más únicos del KPOP, donde incluiremos a muchas generaciones del KPOP, porque no podemos olvidar a nuestras viejas, nuestras mejores generaciones del KPOP. Y bueno sin más detalles les presentamos los Idols más feos del KPOP en Corea actualizado, no me odien que yo no odio a sus Idols, al contrario muchos son mis favoritos pero bueno la fealdad no se los puse yo, se lo puso la gente. 10. Taehyun TXT Este chico como saben es un miembro de TXT el grupo nuevo de IP Levels, de Big Hit, bueno sabemos que estos chicos son guapos, pero últimamente el grupo enfrentó a muchos comentarios fuertes con respecto a la visualidad del grupo, pues Taehyun fue llamado por muchas fans bueno amigos más que fans diría que haters pero lo llamaron feo, no fue el único chico que fue duramente criticado por su visual, hubo uno más pero saben no les diré porque quizás lo ponga como quizás no. Taehyun incluso fue criticado por su pier ya que bueno la empresa incluso lo blanquearon sino que bueno la piel de este chico también estaba bien maltratada, y adivinen a que se debe pues al mal maquillaje. Pero bueno Taehyun fue demasiado criticado en Corea y considerado por muchas coreanas como el miembro que no es guapo, aunque hay opiniones muy divididas porque para muchas chicas de hecho Taehyun es un chico demasiado guapo, y no entienden como este chico está en este top. Para mi no es feo, pero si tiene una piel bastante maltratada y bueno quien no, nadie es perfecto pero estamos en Corea donde los famosos son más criticados de lo normal. 9 Johnny Nct, nuestro querido Johnny de Nct fue muy criticado por su visual, de hecho muchas personas lo llaman el visual jole de todo el grupo de Nct, bueno digamos que el visual jole es como el último visual el digamos que feo en otras palabras, pero pues muchas fans no estaba de acuerdo con eso debido a que bueno Johnny si era guapo aparte que era un chico muy caballero, según las fans no, obviamente las fans somos ciegos y ciegas y vemos a nuestros niños guapos. Un ejemplo las fans de Rap Mono y Hawassa. Pero pues amigos me sorprendió que lo consideraran a él feo y no a otros que están más feos que Johnny pero pues son más chiquitos y como que a la gente le da pena aparte que son tiernitos cuando son más pequeños. Pero pues amigos que pena Johnny le cayó toda la mala suerte incluso cuando debutó en Nct, pero esperemos que con el tiempo todo el odio pueda bajar, porque si he visto que muchas de sus fans buscan odiarlo de la nada amigos. Es como que le tuvieran una cólera secreta, fans ladrilloners explíquenme por qué lo odian porque aún no sé qué pasa con algunas fans que odian a uno de ellos, quizás tengan buenas razones y quisiera leerlas amigos. 8. Sounu de Monsta X. Sounu es un chico demasiado guapo para mí al menos. Bueno sabemos que él es uno de los chicos que está en Monsta X un grupo considerado nuevo casi al mismo tiempo que Red Velvet y otros grupos aunque igual básicamente es considerado la nueva generación o una de las nuevas. Bueno este chico fue criticado en Corea por no ser lo suficientemente guapo o algo le ven que no lo encuentran visual, pero incluso yo lo vi en el post en donde los coreanos no lo veían visual. Amigos creo que estamos presenciando algo que no había pasado, es que no entiendo cómo no lo ven guapo digo entiendo de rap mono pero de este chico no comprendo muy bien. Porque saben siento que este chico es bastante lindo, tiene un cuerpo trabajado, su actitud pareciera medio mamón pero estoy seguro que es más que parecer quizás o no sé, pero después de eso no afecta mucho lo visual. No entendí por qué lo pusieron pero será por algo, o al menos que no es el visual así todo femenino que las personas están acostumbrados pero pues es guapo. Siento que es más gusto internacional que gusto coreano pero llamarlo feo es un poco exagerado, si se ve que se hizo sus cirugías pero no mamen amigos llamarlo feo ya se pasan de arenosos pues chicos. Siete, Tao ex integrante de EXO. La verdad es que me duele hablar un poco de Tao porque bueno lo que pasó, las personas dijeron siempre desde hace mucho tiempo que pues era el menos guapo del grupo incluso decían que como era posible que esté en el grupo. Una vez Tao comentó que en una pelea habían dicho pues que uno de los miembros de EXO le había dicho eso a Tao. Todos indicaron que era Baek Giun bueno no los miembros de EXO pero si los rumores decían que era él porque bueno Baek Giun era de decir palabras así, aparte que alguien en la entrevista como que lo miró a Baek Giun, puedo decirles que si Tao no era guapo pero fue como que arreglándose poco a poco aparte que trabajó bastante para conseguir sus sueños, no es que los coreanos siempre lo querían, porque los coreanos no tragaban la idea que miembros chinos estén en el grupo y yo recuerdo cuando se fueron Luhan y Chris no les creyeron las cosas que ellos se quejaron de la empresa, claro como es una empresa grande no les creyeron más que manipularon a los demás miembros para que apoyara lo que pasó, porque tenemos que tener en cuenta que habían pruebas en donde Luhan habían muchas marcas de todos los entrenamientos que hacía hasta tarde incluso muchas personas hablaron que la empresa los golpeaba algo que nunca se comprobó y si ahora hubiera salido en estos tiempos de FUNA probablemente estarían bien cancelados, amigos, recuerden eso, pero pues como les menciono Tao fue odiado por Luhan que se fue y así que digamos que ahí fue peor porque se agarraron de que era feo y pues es algo bastante triste porque Tao era un buen rapero, incluso mejor que los de NCT, una pulida y les ganaba pero pues que esperamos de la empresa que es así culera, 6, Johoneon de Monsta X, este chico también es de Monsta, yo me sorprendí porque hay dos personas de Monsta X, bueno el chico fue criticado por no ser el visual de su grupo evidentemente los coreanos lo vieron como feo, empezando por sus ojos que eran ya saben no son doble párpado, sino que son de un solo párpado algo así como muchas idols mujeres como Seulgi, CL, muchas mujeres, la diferencia es que a las chicas como que si las aclaman pero a los chicos los critican más, algo que si no podemos ver que es machismo, como les digo llamaron a este chico feo, lo llamaron como un último visual, diciendo muchas cosas amigos cosas demasiado dolorosas como feo, muchas cosas claro que nunca llegaron al extremo de llamarlo rap mono, o jahuasa, bueno ahí si serían demasiado culeros, Johoneon es un chico talentoso en si su grupo lo es, yo lo recuerdo porque bueno dijo que le gustaba Seulgi, me daba ternura porque pues hasta bonita pareja hacen, pues este chico digamos que es un chico que así no más no se ha metido en controversias a diferencia de alguno de sus compañeros así que me sorprende que ahora lo traten así como el feo de su grupo, aunque el cacapop ahora pues la cólera de algunos fans hacen que estén en el ranking de los feos y lo digo porque van a ver a otra persona que recientemente ha sido odiada, pues nada que simplemente le deseamos lo mejor al grupo. 5, Chen Exo. Chen como sabemos es de Exou que por cierto ya han sacado un comeback, lo que pasa es que bueno recientemente Chen ha sido odiado porque está comprometido, bueno ya casado dicen algunos y que encima de esto tenía una hija y bueno los fans como sabrán se volvieron locos, se enojaron al punto que bueno ahora lo cancelan y hasta el minuto lo consideran el más feo, yo pensé que pondrían a Lai o Chiumin siendo honestos no pensé a Chen, pero como les digo el odio de las personas a veces hasta hace que los idols se vuelvan feos jajaja. Bueno Chen apareció en el top de los idols más feos actualizado junto con muchas personas que no puedo decir porque bueno estaría dando un spoiler de lo que subiré mañana amigos, así que díganme ustedes creen que Chen merece estar en este top, yo siendo que no al menos, porque pues más parece que es odio, sabemos que Chen no es el más feo del grupo, todos sabemos eso, pero pues como menciono el odio es más grande por Chen debido a que tiene una bendición está casado con una chica que muchos fans mencionan es una tóxica, pero amigos admitamos algo nos gusta lo tóxico, nos gusta la maldad amigos, pues nada amigos, es extraño algunos tops que se hacen porque yo buscaba y buscaba y hasta encontré un top en donde estaba su hot nuestro papi dinero traidor, y dije que verga, como es que existe esto ahora falta que también pongan a la pasiva de un boho sabiendo que es el más hermoso actualmente del kaka pop, pero bueno amigos nada que disfruten de la nueva canción de EXO que todavía no escucho y simplemente miren mi vídeo completo. 4. Jope de BTS. Bueno aquí es en donde ya no somos amigos, aunque me dolerá ponerlo pero tienen que entender que es lo que vi en la lista amigos, no es que lo quiera poner yo, pero mi querido nariz tajada fue puesto en el top de los idols más feos del kaka pop, esta es como la actualización porque si no mal recuerdo solo estaba el rap mono, así que me sorprendí de verlo pero esto de cierta manera tiene un poco de lógica porque no les daban muchas oportunidades o lineas a él, así que pues nada criticaron muchas cosas de el una de estas era que se había operado, que tenía botox cosas feitas de op, cuando en realidad pues aunque sean ciertas para mí es un chico bastante tranquilo, un chico así como que no se mete con nadie y quiere hacer las cosas bien, para mí al menos Jope es un talentoso en BTS, porque encima para mí al menos es el que mejor rapea, baila bien aparte que es un chico bastante carismático, un chico que pues se ve bien sociable amigos, así que no entiendo cómo porque lo odian para ponerlo aunque bueno también hay varios que son muy guapos hay que es difícil escoger al feo, porque digan o quieran o no siempre van a escoger a un feo en el grupo pero para mí es solo el rap mono, pero los demás no son feos o bueno no sé, aunque en si o p ya no debería de tocarse más la cara ni la nariz, y esto lo hablo porque es mi favorito del grupo junto con vi, he cambiado de gustos incluso porque este chico no se le veo algo que me cae muy bien, pues nada decirles a viti es que el único feo es rap mono o no jajaja amigas armis esto no es con ninguna mala intención pero pues la última actualización que vi lo consideran a él como uno de los feos del grupo, 3, según kwan de 17 este chico salió en el top de los más feos, el famoso chico que bueno le dijo a sus fans que eran las famosas cajeras, pues para los coreanos como que es el feito de su grupo, aparte que lo odiaron en su momento porque les dijo a sus fans las cajeras, pues resulta que incluso lo criticaron pero él al final se disculpó en su momento por el incidente, pero todos sabemos que un idol que se equivoca y encima no es visual es como que ya su carrera murió pero para la suerte de él pues está en un grupo de 17 que sus fans son muy muy preocupadas y protegen al grupo como sea así que es difícil que funen a 17 incluso muchas fans de otros fandoms lo han mencionado amigos, 2, Changbin de Stray Kicks Changbin de Stray Kicks fue mencionado dentro del top de los chicos como el más feo, antes era nuestro hermoso y casi cancelado bojin pero lo que pasa es que no lo pusieron ya porque es un ex miembro o bueno era más considerado Changbin porque pues no era guapo de hecho el menos atractivo de su grupo de Stray Kicks, pues la cosa es que los fans como que no dijeron nada pero pues son más los fans coreanos lo que dijeron eso, aunque más que fans parecen haters amigos, 1, RM, Rapmono, bueno saben que iba a estar amigos, saben que de alguna forma por más que digan que no es siempre un sí, incluso en la lista lo ponen a alguien y muchas otras chicas que ya saben quiénes son, pues Rapmono es de BTS, la cosa es que siempre ha sido criticado por su visual porque incluso unos fans mencionaron uno una persona que acompañaba a un fan que lo vio en persona y dijo que era más feo que en fotos, muchas personas le han dicho feo incluso una chica que participaba en un concurso latino también se lo dijo algo que hizo enojar a las Rata Armies con justa razón amigos, pues lo que pasa con Rapmono es que así es su cara, para la visualidad coreana también es difícil como alcanzarla porque incluso hasta la cara pequeña, hasta los ojos los labios, todo es casi perfecto y nosotros ni siquiera somos asimétricos imagínense amigos pues, pobre Rapmono, pero pues algunos nacen feos y otros mega feos.